Música Lograr que Palma Soriano se convierta en un municipio más embellecido, productivo y ordenado debería ser la máxima aspiración de todo palmero. Cuando un foráneo nos pregunta qué tal es el municipio en el que vivimos, nos referimos a un sitio extraordinario, aún a sabiendas de que podría ser mejor que lo descrito. Lo hacemos porque en resumidas cuentas es la patria chica de nuestros abuelos y padres, pero más que eso es la patria chica nuestra. El año 2020 signa un cambio importante para este pueblo que conquistó con sus resultados la sede del Acto Provincial por el 26 de julio, fecha que convida a redoblar los esfuerzos para transformar aquello que no quisiéramos contarle a los visitantes. Muchas veces pensamos que la responsabilidad de preparar todo recae en manos de las autoridades locales solamente y olvidamos cuán valioso resulta el aporte personal. La mejor forma de merecer ser el municipio anfitrión de las celebraciones por el 66 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes está en hacer cada uno lo que nos toca, desde las aulas, en la salud, en las producciones, desde la cultura, el deporte, en las industrias y en los servicios al pueblo, para que cada palmero siente orgullo al hablar de su pedacito de patria. Racha Ramos Palau, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.